RECONDELO 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 ¡¿Qué le pasa?! ¡Fíralo, fíralo! ¡Vájame y arranca! ¡Ahhh! ¡Ay, esperame! ¿Qué? No seas así ¿Ya viste como frenó? Si No te lo voy a esperar yo Hijo Grábalo No te lo voy a esperar No te lo voy a esperar No te lo voy a esperar Creo que ya no espero Es súper bien ¿Qué? ¿Qué? No te lo voy a esperar ¿Qué? No te lo voy a esperar ¿Qué? ¡Lエys Полdeleva, Lo queriendo laición Gracias por ver el video. 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 Gracias.